A ver, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a la, voy a preguntarle a la Ouija, a ver, a ver si me responde. Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? Porque tengo cosas personales que preguntarle. Ouija, ¿tú crees que yo voy a bajar de peso? ¡Sí! Ah, eso era lo que me importaba nada más, ahí va, fin del video. No, bueno, eso era lo que yo le iba a preguntar, cosa personal. ¿Tú le vas a preguntar algo, Regina? Sí, sí, sí. Ay, Regina. Ouija, me voy a ganar... Sí, no. ¡No! ¡Ni siquiera le dije nada! Ah, mamoncita, mi hija. ¡No le dije nada! La Ouija no, todo lo que quieras. ¡No le dije nada! ¿Me voy a ganar la lotería? ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿La Ouija no? ¡Sí! ¡Hay que comprar muchos boletos! ¡Oh, Regina! ¡Hay que comprar muchos boletos! ¡Tú eres mi hija favorita! ¡Siempre has sido mi hija favorita! ¡Siempre, siempre! ¡No te creo, hijo! ¡Ya no, hijo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Regina! ¡Siempre me dices que soy adoptada! ¡Imagínate! Tú vas a ser millonaria y yo voy a estar delgadísima. Las dos nos vamos por ahí y nos buscamos unos sugars babies. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! ¿Eh? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué? ¿Me oyó la ñalpaca? No creo. ¿Qué es el alpaca? La alpaca embrujada. A ver. Hija de la alpaca es ñalpaca arroba... Digo, ñalpaca yonbajo embrujada yonbajo punto... Terror. Cero tres. Hijo de la bruja. Sí. Así se llama la alpaca. A ver, vamos a preguntarle... Sí, eres real de la muerte. Hija, ¿tú crees que yo sea la mamá de Regina favorita? Porque puede estar tu papá. ¡No! La decepción. La traición, amigo. ¿Cómo? No entendí. La mamá de Regina favorita. ¡Ah! No. Mami, no eres... Ah, yo le quiero preguntar algo. No, mami. Sí. No, mami. Esto lo tenemos que resolver a chingadas. No, espérate. ¿Cómo que no soy tu madre favorita? Yo le quiero preguntar algo. No, ¿cómo que no soy tu madre? Tú me has dicho muchas veces que soy adoptada. Entonces es tu papá. La decepción, hermano. La traición. Yo le quiero preguntar algo, saca. Yo en adelante, nomás tengo una hija y se llama Barbarita. Para saber. Barbarita y Saúlito. Nomás dos. ¿En serio? ¿En serio? Y le quiero preguntar algo. Ya, pregúntale lo que quieras y llame mal. Huija, ¿eres real hasta la muerte? ¡La huija es real hasta la muerte! ¡Es real hasta la muerte! Ahí la voy a poner. Yo soy tu santa y tú mi devoto. ¡Pinche que la traigo todo el día! Huija, yo soy tu santa y tú mi devoto. H, H, E, H, 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 H. ¿Hecho? 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 ¿Cómo que sí? ¡Hecho! Sí, sí, sí. A ver, canta la canción. Es, a ver. Cuando me veas a través del vaso. Cuando, a ver, espérate, espérate. Yo, yo, yo la hago, mira. No te la sabía. Mira, cuando me veas a través del vaso y sientas. Se pasa. Un total fracaso. Y te acuerdas de mí, ando bien borracho y mires las fotos. ¿Qué? Con el corazón roto. No seas celoso, yo soy tu santa y tú mi devoto. Mira, cállate, mejor, mejor. ¿Qué tal? Relata la vuelta. ¿Qué onda, Kimberly? ¿Te gustó o no? Mejor escúpeme en la cara, güey. No, 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 me gusta más el cotineteo. Tú mejor que yo. No creo. Aunque me digan cosas, aunque me vayan a decir cosas en el sexo. Ah, pero yo me sé esta, mira, mira, mira. Voy a sacar mi perro, voy a sacar mi perro, voy a sacar mi perro, perro, perro culazo y la... Se ponen discotecas ahí. Es mi hermano el retrasado. Cállate, se escucha algo en la cocina. ¿Qué se escucha algo en la cocina? Te lo juro. Ay, amor. ¿Es en serio? No. ¿Se escucha algo en la cocina? No. Asómate. A ver la puerta, asómate. Ay, no, mi amor. ¿Por qué mandas a mí? Mi amor. ¿Qué me haces? No hay nadie. O sea, no hay nadie. Vas a ver. Vas a ver. O sea, uy, no. Me asustaste. Enormenmente. Ándale, ¿tú qué le vas a preguntar? Ay, pero sí le voy a preguntar algo. Sí. Guija, voy a llegar al 1,60. ¿Qué es eso? No, no. ¿De estatura? De estatura. 1,60. Mido 1,48. Ahora por mamona vas a quedar igual de chaparra que yo. Pases otro chiste como ese y te vas de aquí. 1,55. No me la conté. Sí te la conté. Ay, vamos a preguntarle si el Saples tiene novia. Guija, Saúl tiene novia. No. ¡Ah, por! Pero, va aquí. O, hija, Bárbara tiene novio. ¡No! ¿Cómo que sí? Sí, la decepción, hermano. ¿Qué? La decepción. ¿Cómo que no? ¿Cómo que Bárbara va a tener novio? Me colgó. Sí, Bárbara es una santa y tú mi devoto. O sea, o sea, por favor. O sea, apenas tiene 18 añitos. O sea, está chiquita. Está chiquita todavía. Es una bebita recién nacida, como quien dice. Yo no tengo novio, esa estúpida. Demon. La alpaca. La ni alpaca se queda viendo para abajo, así como que. Y la, y la, chécala. No, no, no. La checa de abajo, se ven los ojos de abajo. Se ve así como que. La alpaca. En brujo. ¿Y por qué la tienes ahí arriba, Regina? Porque me da miedo. ¿Te da miedo? Es que la alpaca está aburrida. ¿Varias veces se ha movido, Baxi? Sí. ¿Sí o no? No. ¿Sí o no, puñetas? ¡No, no, pendejo! Se ha movido. Se ha movido varias veces. A ver, Regina, yo te voy a, yo te voy a hacer, yo te voy a... Pero, ¿saben qué? Dejaron olvidada a Rexha. Ahí está. Como si no existiera. Pobre Rexha. Pero tú, haz tus preguntas, Regina. Haz una pregunta muy, muy privada. Que nadie de aquí... ¡Regina, hace una cara fea, terrorífica! Ah, eso no es terrorífico. Eso es lo de la roca. Eso no es terrorífica, más terrorífica. No, me pon esto ya. Terrorífica. No se acerca el terrorífico. Más terrorífica. Así... No, no, no. No, no, no. Cállate, niña. Es que sí le hace el bicho, amor. ¿Cómo le hace el bicho? No. Ah. Bueno, vas a ver. En algún momento me acuerdo de que el bicho diga no. Así. Haz que la pregunta. A ver, ¿qué le hace pregunta? ¿Mi mamá engaña a mi papá? Regina, eso no se pregunta, pendeja. ¡Y cállate los chico! ¡Sí! Dame. ¿Tienes algo que decir al respecto? ¿Qué tienes que decir? No sé. Yo, yo, este, no lo sé. Pues no sé yo. Pues no sé yo. Yo, yo, yo. ¿Qué voy a saber de lo que dice esa huija? Este pendejo, este pendejo. Apáca, te está bien. Apáca. No le hagas caso a Regina. Está hipnota. Apareció de la nada ahí. Y estaba ahí arriba. Nadie la está moviendo. No, no. Nadie la está moviendo. ¡Nadie la está moviendo! Nadie la está moviendo. Nadie la está moviendo. Nadie la está moviendo. Nadie la está moviendo en el par. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, no ya! Bueno, vamos a ver otra cosa. Huija, Regina tiene novio o se ve con alguien en la secundaria. Sí. Es que no saben, pues. Ahí. Dame para acá. Dame para acá. Dame para acá. Ahí está tu falsedad. De hecho, para acá la... ¿De qué? La luz. La luz. Ahí está tu falsedad, tú y tu ñalpaca que se ven por ahí con alguien. Mira, ¿verdad, simple? Simón Aero. ¿No eres Simón Carbone? No, es Simón Aero. No, es Simón Carbone. Bueno, sí, ya, bye. Bien, no saben, güey. No puede ser. ¿Qué? Se escuchó como que gritó alguien en eso. ¿Eso? ¿Cómo así? Se escuchó como que le decía... ¡Ah! ¿Ahorita? ¿Sí? ¿No escuchaste, Regina? Bueno, ¿tú no escuchas nada o qué, Regina? Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Uy, hija, ¿le puedes decir a las brujas que se hagan presente? ¡Demon! ¿Qué acabas de decir? ¡Sí! ¿Cómo que sí? ¡Sí! Sí, 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 sí. ¡Ay, Demon! ¿Por qué se te ocurrió decir eso? Pues... Íbamos tan bien, Demon. Pues no sé yo, pues no sé yo. ¿Y por qué voy a andar preguntando eso? Usted no aprende, ¿verdad? A ver, haz que aparezcan ahorita. ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! ¿Yo misma me respondí? Ay, ¿cómo que sí? Pues ok, sí, mami. Ay, no, mejor no. Ay, no, Demon. ¿Qué? ¿Por qué? No lo voy a decir. ¿Por qué le dijiste eso? No lo voy a decir, era puro pedo. Sí, 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 sí. Güey, era puro pedo, no te creas. ¡No! 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 ¡Demon! Bueno, sí, lo voy a decir. No, ya, vamos a cerrar sesión. No, no, no. Espérate. Le quiero preguntar algo, es muy confidencial. Por favor, no escuches. Güija, ¿los colores se sienten? ¿Verdad? ¿Verdad? Verde. Verdad. Verde. Verde. Se sienten verde. No, ya, vamos a cerrar sesión. Sí, sí, sí. Güija, ¿podemos cerrar sesión? Adiós, adiós. Ay, gracias. Y bueno, pues ya, bye.